En el último periodo, pregunten, es decir, se saquen todas las dudas, pregunten, cuestionen, eso es lo que me interesa, que esto sirva para que ustedes aclaren todas las dudas que puedan surgir. Este es un varón de 24 años, como ven es una persona joven, soltero, que es repositor en un supermercado, cuando consulta por epidemas de 12 días de evolución en miembros inferiores, que han sido progresivos hasta hacerse generalizados. Esto, fíjense, en un periodo de 12 días. Presenta, además, disminución de la diuresis en la última semana, sensación de falta de aire asociada a la actividad habitual, se supone que una persona reponedora en un supermercado puede tener una actividad relativamente forzada, en algunos momentos, cargando cosas. El paciente tenía sensación de disnea que fue apareciendo en la última semana a su actividad habitual. Consulta, hace una semana atrás, en un centro de salud, donde le realizan un laboratorio y le indican una dieta sin sal, reposo, y le solicitan que vaya a hacer una interconsulta con nefrología. Siete días después, el paciente consulta recién a un nefrólogo e ingresa con un edema blando, frío, en miembros inferiores, con un godet de tres cruces, aparece un edema facial, y la presión arterial en ese momento era de 150 a 90, y no refería a ningún otro síntoma. El paciente no tiene antecedentes patológicos, no fuma, no bebe, desconoce si es hipertenso previamente, no toma ninguna medicación, ¿no? Y, ¿quieren comentar algo? Bueno, si no, cierren los micrófonos, chicos. Y, bueno, no tiene ningún otro antecedente familiar patológico. Al examen físico, la ocultación, hay una entrada de aire bilateral con rales subcrepitantes, vivasales, una frecuencia respiratoria de 20, y la ocultación cardíaca muestra ruidos netos, silencios libres, no frote, una frecuencia cardíaca de 99. El abdomen es blando, está un poco distendido, es no doloroso, y no tiene ninguna lesión en piel ni dolores articulares. El peso habitual del paciente es de 75 kilos, y el peso al momento de la consulta, tres semanas después casi desde que el cuadro empezó, porque recuerdan que eran 12 días previos, y después pasa una semana más, casi con tres semanas de evolución el paciente pesa 82 kilos al momento de la consulta. Bien, a ver, es decir, que nosotros tenemos en este caso clínico la siguiente lista de problemas. Tenemos edemas, oliguria, hipertensión arterial y disnea a los esfuerzos habituales. Bien. Ustedes con este paciente, me interesa que me digan, a ver, después de analizar todo lo que ha ido ocurriendo, ¿qué conducta toman cuando lo recepcionan? ¿Le indican estudios y control ambulatorio? ¿Le indican una internación? ¿Justifique a alguien su conducta? Para mí hay que internarlo. Hay que internarlo, debido a la presión arterial. ¿Está elevada? Bien, bien, bien. Un paciente que viene hace 12 días y ahora está notando un edema generalizado, también. Además, tiene oliguria, puede hacer una falla renal. Perfecto, perfecto. Y fíjense que ya tiene edema. El edema de disnea también podría ser una insuficiencia de la dieta o un diagnóstico diferencial. Bueno. Si bien él no tiene antecedentes, es un paciente que a la ocultación pulmonar tiene algunos rales, vivasales, perfecto. Es decir, fíjense en que ya se había tomado la conducta de que le pidieron laboratorio, lo mandaron a la casa, le dieron reposo, dieta sin sal y la cosa no mejoró. El paciente sigue empeorando y viene ahora en esta situación. Bien, ustedes lo internan. Obviamente que estamos analizando esto en un contexto más de normalidad, porque hoy en una situación de pandemia como la que tenemos, no siempre es tan fácil en las internaciones por estos cuadros y a veces los pacientes vienen muy complicados o con situaciones más avanzadas, descompensados, porque a veces no es fácil la internación del paciente con patología que se puede manejar en alguna forma, en forma ambulatoria. Así que eso también lo tenemos en cuenta. Hay conceptos que se han ido modificando en la práctica. Bien, pero el paciente merece una internación, porque ustedes, en alguien que está oligúrico y que progresivamente va teniendo disnia, que se va hipertensando, hay ustedes, ¿qué mecanismo de hipertensión conocen? ¿Cuáles son los mecanismos? Miren, hay tres. ¿Cuáles son los tres mecanismos básicos de hipertensión arterial que puede tener un paciente? ¿Los conocen los mecanismos comunes? La activación del sistema de reina de hipertensión aldosterona. Bien, ¿qué más? La hiperbolemia. Muy bien, la retención de sodio y agua con hiperbolemia, ¿qué más? ¿Y el otro? Sistema simpático. Sistema nervioso. Sí, la vasoconstricción. Muy bien. Esos son los tres más comunes. Después puede haber otros mecanismos, hormonales, etcétera. Pero ahora estamos analizando eso. En este paciente, ¿quién apariencia de un chico joven y no tenía antecedentes previos? ¿Qué desconoce? Si era hipertenso, pero que nunca tuvo nada. Ustedes dicen, con este contexto que viene edematizándose, reteniendo, más oligúrico. ¿Ustedes a qué mecanismo lo relacionarían? Después vemos, pero inicialmente, ¿ustedes qué dicen? ¿Esta hipertensión puede ser? ¿Un volumen de retención? ¿Un volumen de retención hidrosalina? ¿Se escucharía? Bien, eso es lo que piensan. Una persona que está con edemas progresivos. Oligúrico de retención es una hipertensión volumen dependiente. Entonces, yo a este paciente que está en estas condiciones, no lo voy a dejar que se vaya a la casa. ¿Qué sé si responde a un diurético, a la dieta hiposódica, a un vasodidratador? Tenemos que internarlo y estudiarlo. Bien, perfecto. Entonces, ahora, ustedes tienen un paciente que tenía edemas, hipertensión, ¿qué síndrome nefrológico encuentran en este paciente? ¿Ustedes saben qué? Un síndrome nefrítico. En este momento, chicos, no podemos decir si es nefrítico, si es nefrótico, si es nefrítico-nefrótico, porque pueden tener los dos síndromes un paciente. No lo sabemos, porque vemos la clínica, pero nos falta la parte bioquímica, que es la que les va a dar a ustedes la definición del síndrome. Nunca por la clínica sola vamos a poder decir que este paciente es nefrótico, por ejemplo, o nefrítico. Nos falta ver en laboratorio. Ahora, si un paciente tiene un síndrome nefrótico y pierde proteínas, ¿ustedes qué le preguntarían al paciente para ver que el paciente se lo puede decir, que lo puede haber visto en su orina, que esté relacionado a la posibilidad de que pierda proteínas? Si hay espuma en la orina. Muy bien, si hay espuma. Que un cuadro absolutamente nefrítico, donde hay sangre en el 100% de los pacientes, micro hematuria, en el 100% de los pacientes cuando es nefrítico, a veces no se acompaña de proteínuria, y no va a tener eso tan ostensible que sí lo tiene. Eso puede ayudarlos, pero necesitan lo bioquímico. Entonces, ahora vamos a ver. En la primera semana previa, cuando el paciente, se acuerdan que lo mandan a hacer un análisis, él lo hace. Esa semana previa a la segunda consulta, él tiene un hematocrito de 38, una hemoglobina de 11.8, blancos de 5.800 y plaquetas de 189.000. Ese hemograma es relativamente normal, con una hemoglobina un poco baja, por debajo de 12, nosotros podemos decir que el paciente tiene anemia, es verdad, podemos empezar a ver eso. La otra, en un paciente por ahí que esté muy sobrecargado, puede estar un poco hemodiluido, vamos a ver hematocritos más bajos de lo que a lo mejor habitualmente manejaba, y puede estar relacionado a eso. Bueno, el hemograma que no muestra mucho, un eritro de 21, y nos vamos ahora a ver la uremia y la creatinina. ¿Qué les parece ese valor de uri y creatinina? La creatinina tiene 1.02. ¿Cómo lo ven? Normal. Normal, normal, exactamente. Un chico joven que debe tener una superficie corporal, quizás, fíjense en que el peso, creo que nos daba el peso en la primera placa, era de 75 kilos, me parece. Un paciente que tiene masa muscular, entonces, fíjense en que uno dice, bueno, esa creatinina es absolutamente normal. Tiene un sodio de 131, un potasio de 4.9, un cloro de 101, un calcio de 7. A ver, ese calcio, ¿qué les parece? ¿Cuánto es la calcemia normal? 10 miligramos más menos 1. Bueno, no te digo que está mal, no está mal, pero el rango es de 8.5 a 10.5, por debajo de 8.5. Y por calcemia, por arriba de 10.5 hipercalcemia. Pero, tenemos una albúmina de 2.3 gramos por ciento, o gramos por decilitro. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Esa albúmina es normal? No, está baja, está reducida. Bueno, ¿tienen idea de cuál es el valor normal de albúmina? 3.5 a 4.5. 5.5. ¿No es a 5.5? 3.9 a 5.1. Bueno, ahora vamos a ver, y vamos a ver los valores normales, así los tienen más claros. Entonces, cuando nosotros dosamos calcemia, la calcemia va unida a las proteínas. Medimos calcio total, no el calcio iónico, medimos calcemia. Entonces, cuando el paciente está hipoalbuminémico, ¿el calcio se modifica? Sí, sí, para la reducción. Hay que, hay un método de corrección, ¿no es cierto? Para el paciente que tiene hipoalbuminemia y poder saber cuál es el calcio real. Excelente. Entonces, lo pueden interpretar por esa situación. Tiene, además, un sodio de 131, el valor normal de sodio es de 135 a 145. Cuando ustedes tienen un paciente con edemas y un sodio, como acá les da abajo, ¿ustedes cómo consideran que es el sodio corporal total del paciente? Lo puede estar hemodiluido. Es de 131 equivalentes. Bien, jamás, jamás le darían a un paciente con edema, porque tenga un sodio en sangre bajo, no le van a ir a reponer sodio, obviamente, porque todo paciente con edema tiene un sodio corporal total aumentado. Bien, sigamos, entonces, tiene hipoalbuminemia, tiene un colesterol, espérimen, que creo que, vamos a, no sé por qué, tiene reverberanza, ¿no? ¿Lo sienten así ustedes? Sí, hay que... Sí, cofe, te escucha con el... ¿Y a lo mucho con el... No se reúnen los micrófonos. Sí, bueno, a ver ahí, ahí se normalizó, ¿no? Ahí sí. Bueno, entonces, tenemos un paciente que tiene una función renal normal, tiene un sodio un poquito diluido, una albúmina baja, un colesterol de 307 miligramos por decilitro, un HDL de 41, trigliceridemia de 146. ¿Qué le parece esos lípidos? ¿Cómo están? No, no, están movidos, están elevados. ¿Están elevados? El colesterol es hasta 200, podríamos considerarlo, y la trigliceridemia, sabemos que hasta 150, pero ese es el valor límite máximo. Deben de estar elevados el LDL, que no tenemos el valor, ya que los otros se ven normales. Perfecto. Hay una hipercolesterolemia, y la orina muestra una densidad de 1016, y tiene un pH de 6 con un nivel de proteínas, esto es orina aislada, de 2,34 gramos por decilitro, con hemoglobina negativa, es decir, no tiene hemoglobina en orina, tiene un sedimento con dos cruces de leucocitos, hematíes una cruz, y cilindros grasos una cruz. ¿Qué les parece esta orina? Tiene 2,34 gramos por decilitro. Por más que sea aislada, eso no es normal. Bien. ¿Hay proteínas en la orina aislada? Sí, claro, porque por lo menos hasta 300 miligramos puede haber. Hasta 150 miligramos. A ver qué opinan. De 0 a 20, tenía entendido yo, de 0 a 20 miligramos era considerado normal. Muy bien, porque es en una orina aislada, es de 0 a 0,20 miligramos por decilitro. Lo que dijo el doctor es hasta 300 o 200 miligramos día. Ah, 24 horas. Cuando usted considera la proteínas en la orina de 24 horas, sí podés decir hasta 200, o en algunos te dicen hasta 300 miligramos día, si por ejemplo el paciente es una embarazada, que se le da una ligera tolerancia, pero si es en una orina aislada, lo normal es que sea menor a 0.20. Bien. Sigamos ahora analizando el laboratorio que tiene el paciente al momento en que nosotros lo internamos. Tiene un hematocrito de 38, una hemoglobina de 11,4, profundiza un poquito más esa anemia, ya podemos decir, tiene blancos normales, una fórmula normal que no muestra nada, plaquetas, eritros, y un proteinograma por electroforesis, ya se solicitó aquí, donde la albúmina aún baja más. Tenía 2,3 y el paciente ahora está peor. Tiene 1,9. Tiene todo un proteinograma. Yo ahora les voy a mostrar esto para que ustedes tengan los valores normales. Vieron que recién tenían algunas dudas. Fíjense, la albúmina. Esto, acá podemos ver, a ver, se los voy a acá. ¿Ven esto? Estos rangos de referencia. Fíjense, la albúmina es de 4,1 a 5,2, le ponen aquí. La gama globulina es de 0,80 a 1,50, podemos redondear. De 0,80 a 1,47. Como para que tengan conocimiento, por lo menos, de la albúmina, de la gama globulina. Y estos pacientes suelen tener un hiperalfador. Bien, estos serían los valores normales. Este paciente tiene, además de una albúmina marcadamente disminuida, una ligera hipogama. ¿Se acuerdan que era de 0,80? Y la proteinuria en orina de 24 horas es de 6,48 gramos. Es decir, ¿podemos definir a esta proteinuria como qué? Como proteinuria de rango... Nefrótico. 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 Bueno, ¿cómo definen ustedes a este paciente? ¿Con qué síndrome? Ya que tenemos elementos que ya podemos definirlo. ¿Tenía edemas? Síndrome nefrótico. Bueno, ¿y cómo se define el síndrome nefrótico? Bueno, hay una hipoproteinemia. Hipoproteinemia porque se están perdiendo proteínas. Esa hipoproteinemia disminuye la presión osmótica y eso genera el edema. Y en un cuadro de esa naturaleza tenemos hipoproteinemia, proteinuria. Ah, perdón. Al perderse proteínas también las proteínas hay transportadoras de lípidos. O sea, al no haber proteínas que lo transporten, esos lípidos quedan en sangre y aumentan. Entonces, esto justificaría la dislipidemia. Bien. ¿Y hay algo más que caracterice al síndrome nefrótico? Además de lo que dijo el doctor. Proteinura hipoabuminemia. La hipoabuminemia. Sí, la lipiduria. Profe, ¿puede ser hipercoagulabilidad también? Eso, hay una hipercoagulabilidad que es la otra pata que lo conforma. Ahora, lo que ustedes dijeron está todo bien, pero tenemos que considerar que hay, y para ustedes, para el médico de atención primaria, le alcanza. Pero sepan que no tenemos que tener una visión tan reduccionista. Porque hoy en día, no es solo el descenso de la albúmina lo que va a marcar el edema del paciente. El paciente con un síndrome nefrótico no solo tiene edemas por disminución de la presión oncótica. Eso es una visión que nos ayuda, es uno de los mecanismos, pero no es el más importante. El paciente con síndrome nefrótico tiene una excreción, tiene, perdón, una retención primaria de sodio. Y esa retención es propia del síndrome nefrótico por consecuencias asociadas al mal manejo del sodio en el túbulo que tienen estos pacientes. Es decir, no es tan sencillo, no es solo por la hipoalbuminemia. Es correcto el mecanismo que le llamamos underfilling, de bajo llenado del compartimiento vascular, con una hipovolemia relativa en el riñón y una disminución de la función de filtrado, que a veces lo puede llevar al paciente a la falla renal secundaria. Pero que no es tan sencillo, hay otros mecanismos. Eso ustedes lo pueden ver en los teóricos que están colgados de síndrome nefrótico, pero lo podemos charlar al final, luego. Al final con alguna pregunta lo vamos a aclarar un poquito más. Porque en realidad lo que les ocurre es que estos pacientes tienen el túbulo contorneado distal, un área donde se aumenta, se produce la activación de un canal de retención de sodio, que se llama canal epitelial de sodio, que por una uroquinasa, etcétera, después lo vamos a aclarar bien, al que quiera se lo aclaro, le permite una corriente de ingreso de sodio y una retención que va más allá de la hipoalbuminemia. Entonces, esos dos mecanismos, la retención primaria y la hipoalbuminemia, generan el edema y la sobrecarga que suelen tener estos pacientes. Después ustedes hablaron de la dislipemia con hipercolesterolemia, ustedes saben que el hígado fabrica esas proteínas que está perdiendo el paciente. Es el hígado el órgano encargado de compensarlo. Cuando hay hipoalbuminemia, el hígado empieza con una producción exagerada de proteínas, de albúmina principalmente, y en esa activación de las distintas cadenas metabólicas, también activa las cadenas de síntesis de lípidos y de factores de coagulación y de fibrinógeno. Entonces, todo eso favorece no solo la dislipemia, sino la hipercoagulabilidad. Por otro lado, muy rápidamente, como para hacer una revisión rápida, la hipercoagulabilidad también está inducida porque se pierde antitrombina 3, que es una proteína en definitiva, y se pierde por orina en estos pacientes, como una proteína más. La antitrombina 3 está ejerciendo un efecto anticoagulante, protectivo del paciente, evitando, favoreciendo de esta manera, cuando baja la antitrombina, la hipercoagulabilidad. Entonces, son muchos los factores que llevan a todas estas cosas que, asociadas, conforman el síndrome nefrótico. Todo a partir de la pérdida de proteínas masiva, con esa producción exagerada del hígado, que forma todo este complejo, que es el síndrome nefrótico. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Seguimos. Bueno, esto es lo que vimos, que el proteinograma característico, fíjense en que tenemos el paciente normal arriba, en esta curva, espérenme aquí, es el pico de albúmina normal. Esto es un proteinograma normal, mientras que en el síndrome nefrótico está muy bajito, porque se pierde, hay hipoalbuminemia. Y las gamaglobulinas que también se pierden, fíjense, hay hipogamaglobulinemia. Y este paciente la tenía disminuida. Eso es un elemento que puede favorecer los procesos infecciosos, las complicaciones asociadas al cuadro nefrótico, que son una serie de posibilidades de infecciones que puede tener el paciente. Entonces, volviendo otra vez, ante esta patología glomerular o renal que el paciente tiene, ¿cuál es el síndrome nefrológico? Vamos a ver cuáles son los síndromes nefrológicos que puede tener el paciente. Uno es la anormalidad urinaria asintomática. Otro es el síndrome nefrítico, que puede ser agudo o crónico. Les doy un ejemplo, de agudo sería la posinfecciosa. Y crónico sería, por ejemplo, la enfermedad proliferativa mesangial por IGA. O un lupus, ¿no? Es decir, ejemplos de lo que sería un síndrome nefrítico agudo o crónico. Puede tener un síndrome nefrótico o puede tener una falla renal, que en algunos casos es de rápida evolución. Esa IRRP es insuficiencia renal de rápida evolución. Lo primero sería insuficiencia renal aguda. Estamos, es decir, un paciente donde tiene un síndrome nefrológico asociado evidentemente a una glomerulopatía, que es lo que estamos analizando en este caso, puede tener una anormalidad urinaria, sangre o proteína, solamente puede conformar un síndrome si pierde sangre y tiene otros elementos como falla renal y presión elevada, un cuadro nefrítico, puede tener proteinuria, edema, dilipemia, hipercoagulabilidad, disproteinemia en general en un síndrome nefrótico, o puede tener una insuficiencia renal aguda, que a veces es rápidamente evolutiva. Bien. ¿Ustedes con cuál se quedan hasta ahora de lo que tiene este paciente? Síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico. Bien, porque vieron que no tenía deterioro de la función. ¿Qué otro estudio le interesaría a ustedes conocer en un paciente con síndrome nefrótico? ¿O piden alguna otra imagen? ¿Para qué? Podemos, puedo decirles, a ver, para ayudarlos, ¿ustedes con síndrome nefrótico les interesa también si es primario o secundario? ¿Le interesa terminar de definir si realmente es un síndrome nefrótico por causa glomerular y no porque a lo mejor esté relacionado a otro problema metabólico? Tenemos que terminar de estudiarlo a este paciente. Hay que verle glucemia, pues. O sea, capaz el paciente se ha olvidado que es diabético, pero bueno, hay que descartar esos problemas. Muy bien. ¿Y la diabetes qué relación tiene con el síndrome nefrótico? Es una de las principales causas, en adultos. Exacto. Es la primera causa del síndrome nefrótico secundario. Sí, la primera causa. Hay reverencias, pero no sé por qué será. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos un... Profil. Sí. Yo no me acuerdo si había la función hepática para pedir también, para saber cómo coagula el paciente. ¿Ya tenía? No, pero podemos hacerlo. Muy bien. ¿A vos te interesa saber estudios de coagulación? Bueno, se le puede pedir. Sí. Sí. Está bien. Y el hecho, miren, si el paciente no tiene antecedentes y ustedes tienen que presenta un síndrome nefrótico con una albúmina tan baja como tenía este, cuando la albúmina baja de 2, vieron que la segunda vez era mucho menos que 2, era 2 con 3 y después creo que 1 con 9. Bueno, cuando la albúmina es menor a 2, ustedes tienen obligación a ese paciente, si está internado, de hacerle una anticoagulación profiláctica o si está ambulatorio, a veces, una antiagregación. Porque ese paciente está en riesgo de trombosis. ¿Por qué? Porque se considera que la albúmina, cuando es más baja, es porque hay más proteinuria y porque el hígado está poniendo al extremo las posibilidades de que se desencadene una complicación trombótica. Entonces, una de los parámetros es que cuando el paciente tiene una albúmina por debajo de 2, bueno, ustedes tienen que anticoagularlo, hacer una anticoagulación profiláctica. Y más si es un paciente que obviamente en ese contexto generalmente están internados, tienen un reposo relativo al estar internados que los ponen más en riesgo mayor de trombosis, de trombombolema. Bien. Todo lo que ustedes dijeron es correcto. Es decir, le pedirían, como ven acá, una glicemia. Él tenía una glicemia normal, tenía una hormona tiroidea, una tirotrofina de 4,8, normal. Tiene una T4 de 2, que es normal. Es decir, el paciente no tenía problemas de hipotiroidismo, no tenía diabetes. Y hay un control de uricreatinina donde la creatinina subió un poquito. Uno a uno. Se le pide un clírense, se observa que, miren, tienen 690 mililitros día de diuresis. ¿Ese paciente está oligúrico? ¿Cuál es la definición de oliguria? ¿O tiene disminución del ritmo diurético? Tiene una disminución del ritmo porque oligúrico es por debajo de 500 mililitros. Bien. O por debajo de 400. Cuando un paciente orina menos de 500 mililitros, decimos que está oligúrico, por definición. Este paciente todavía tiene una diuresis relativa, disminuida, marcadamente disminuida, pero todavía en volumen conservada. Él pesaba, si nosotros le calculamos 75 kilos, la creatininuria es de más o menos de 15 a 35 miligramos por kilo de peso día. Así que su creatininuria debería andar, más o menos yo la calculé, arriba de 2.000. Acá está teniendo una creatininuria, una excreción disminuida. Entonces, se observa, porque él tiene un cliren ligeramente disminuido, fíjense, 82 mililitros minuto. No está en insuficiencia renal. Insuficiencia renal sería un cliren por debajo de 60, en base a la nueva clasificación de insuficiencia renal crónica. Pero está teniendo una disminución de la diuresis marcada, está entrando en oliguria y está subiendo discretamente el valor de creatinina. Y eso, ustedes lo relacionan en un paciente que está con muchos edemas, justamente, quizás, con una albúmina tan baja a lo que hoy decía el doctor. ¿Qué habló él? De una hipoperfusión por disminución de la presión oncótica. ¿Eh? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí. Sí, es hora. Todas las preguntas que a ustedes les surjan, esto es para que ustedes hablen, chicos, ¿eh? Esto tiene ese objetivo. Yo hoy, antes de, ahora no los veo, pero hoy vi arriba de 130 personas conectadas. Entonces, me gustaría que ustedes, este espacio es para que nos saquemos las dudas, preguntemos, nos equivoquemos. Acá nadie los va a estar cuestionando ni observando. La duda que ustedes manifiesten la va a tener seguramente el que está conectado al lado. Entonces, esto es un espacio de charla, donde tengo como objetivo no hacer una clase magistral, sino que ustedes vayamos charlando y relacionando todos los conceptos a partir de un caso, que es este, pero que, de alguna manera, yo les voy haciendo la devolución que se me va ocurriendo para que ustedes asocien y pregunten, ¿eh? Porque esto sin duda genera alguna duda. Es probable. ¿Por qué pedí TSH? ¿Por qué le pedí al paciente que vino con esto una TSH? ¿Por qué me interesó saber? A ver, ¿por qué me interesó? ¿Por qué me interesó? Bueno, la glicemia lo dijeron, puede ser un síndrome nefrótico, si es un paciente diabético, a lo mejor. Bueno, ¿por qué me interesó? ¿El mixto se presenta la hipotiroide, puede ser el mixto edema que tiene? Ah, muy bien. Es decir, tengo que ver si el paciente no tiene un edema asociado a un hipotiroidismo. Muy bien dicho, es un edema duro. Yo dije que era un edema blando, ¿eh? Frío. Claro, el hipotiroide es un edema, es un mixto edema, un edema duro, infiltrativo, bien, diferente a este, ¿eh? Pero, tenemos que tener idea de qué valor de tirotrofina tiene el paciente, tenemos que saber si no es diabético, cómo va evolucionando la función renal, que hasta ahora venía bárbaro, en un paciente que tiene uno o nueve de albúmina. Evidentemente, lo que hoy decía el doctor, ese mecanismo de hipoalbuminemia y disminución de la oncogenicidad está obteniendo el paciente, ¿eh? Y quizás esa oliguría lo lleve a una mayor retención de sodio y una falla renal, ¿eh? De alguna manera. Bueno, por ahora vamos viendo, eso es uno de los mecanismos de deterioro de la función renal. Nos interesa también un sodio urinario, el sodio urinario normal, ¿ustedes se acuerdan qué valor era el normal? De 50 a 200 miliequivalente por unir de 24 horas. Muy bien, de 50 a 200, son las condiciones normales. Si vos orinás un sodio de de 380 o 400 miliequivalentes día en condiciones de normalidad, yo te digo, ¿está mal? Bueno, habría que analizarlo en su totalidad porque a lo mejor yo estoy eliminando mucho sodio y como por un mecanismo fisiológico el organismo trata de eliminarlo. Excelente, porque vos te comiste a lo mejor chisitos, pizza, jamón y tu organismo los está eliminando. Entonces, puedes eliminar 500 miliequivalentes de sodio, no lo sé, porque vos hiciste una carga de sodio muy alta. No significa que esté mal en condiciones de normalidad, está fisiológicamente respondiendo. Lo normal es de 50 a 200 promedio. Ahora, cuando vos tenés un sodio menor a 50, depende, de lo vas a valorar, depende de un montón de cosas. Si vos tenés un paciente que está deshidratado, tomando sol, no tomó líquido en todo el día y, obviamente, no va a aumentar su diuresis, sino que va a tratar de retenerla, vos también vas a retener sodio. Entonces, yo te hago un dosaje de sodio y te va a dar 30, porque vos estás ligeramente deshidratado, reteniendo como un mecanismo de compensación. También eso es normal. Ahora, supongamos que vos tenés un sufrimiento, acuérdense que el que maneja el sodio quienes son los túbulos, vos tenés un sufrimiento que te deshidrataste mal y tenés una injuria isquémica casi, a lo mejor, estás entrando en un sufrimiento donde el túbulo está irrigado por la red capilar peritubular que es los capilares que salen de la arteriola eferente, la que sale del glomérulo. Así que fíjense en la habilidad de la irrigación de los túbulos. Supongamos que vos estás por entrar en una necrosis tubular. A mí me interesa saber qué sodio estás eliminando, porque si tus túbulos se necrosaron, yo voy a ver que vos no vas a retenerlo en esas condiciones de isquemia y de sufrimiento donde necesitas retener el sodio y el agua, no lo vas a poder hacer, tu sodio va a ser, qué sé yo, 250, porque lo perdés, porque el túbulo ya está, no puede retenerlo. Es decir, depende de todo eso el análisis del sodio en orina. Ahora, una persona que vos querés controlar, vos le decís, mire, coma sin sal, y el paciente te dice, sí, sí, como sin sal y te viene con 400 miliequivalentes días, vos sabés que ese no se cuidó. Ahora, un paciente que vos le estás diciendo, mire, usted no tiene que comer sal como le dijeron a este chico, no coma sal, y él supuestamente se cuidó, vas a ir a ver y tiene un sodio urinario en este contexto de 74 miliequivalentes días. Nosotros no podemos decir que este chico que tiene una función respetada y que está medio sufriendo ahí por la hipoalbuminemia, está haciendo quizás una retención de sodio porque necesita bolemia, pero evidentemente no es un paciente que está comiendo mucho sodio, y fíjense en que tiene un sodio, en uno que vos sabés que le pedís que se cuide, debe ser el sodio por lo menos menor a 80, a veces con menos de 100 en el día ya nos ponemos contentos porque es bastante difícil que el paciente pueda cuidarse con la sal. Entonces, ya con menos de 80 vos decís, este paciente se está cuidando y este quizás además de cuidarse está tratando de retener un poquito y puede porque tiene un túbulo interne, puede hacerlo. Entonces, el paciente que pesaba 75 antes después pesó 82, hoy pesa 83, sigue aumentando el peso corporal, eso significa que sigue dematizándose, y la altura más o menos es de 1 metro 70 como para que ustedes calculen que ese pibe tiene que pesar no más de 70 kilos, 72 en la normalidad y está como con 12, 13 kilos arriba. Bien, es un edema muy importante, ¿hasta cuándo ustedes no se dan cuenta del edema de un paciente? Hasta la retención aproximadamente de cuántos kilos no se dan cuenta. no se nota, no hay un godet, las mujeres lo saben mucho porque en situación premenstrual las mujeres retienen y solamente ellas lo sienten en las manos, en la sensación de pesadez, de más sueño, de más decaimiento, esa sensación de sobrecarga, ¿cuánto puede llegar a ser normal? ¿Hasta cuánto retiene un paciente sin que nos demos cuenta? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, pero ni idea, doctor. ¿Dos a tres kilos? ¿Cuatro libros? Cuatro kilos, cuatro litros, kilos, como quieran llamarlo porque es lo mismo, kilo, litro. Cuatro kilos, sí, hasta cinco dicen los libros por ahí, pero yo creo que con cinco algo se te dará cuenta. Pero sí, cuatro kilos y no se nota porque hay una redistribución en el cuerpo. Entonces, a veces retenemos cuatro kilos y no se nota. Este tiene arriba de diez, imagínense en que ya iba apareciendo un godet en las piernas, aparte no es lo mismo una retención en normalidad que una retención con hipoalbuminemia. Son mecanismos totalmente diferentes porque obviamente la hipo-oncosticidad te favorece aún más el edema y es más evidente, pero se puede retener hasta cuatro kilos y no se nota mucho. Bien, sigamos. Entonces, a ver, esto es la imagen de lo que ustedes pedían. Ustedes, para completar el estudio de un síndrome nefrótico, piden, además de saber, a lo mejor una albúmina, una proteína total y albúmina aislada, piden un proteinograma por electroforesis. Lo pueden pedir en sangre y lo pueden pedir en orina. También es el proteinuriograma, el proteinuriograma que les mide la proteinuria selectiva o no selectiva, el proteinuriograma normal o proteinuriograma por electroforesis que le hace un corrimiento como este en sangre y en orina. ¿Y no se puede pedir, por ejemplo, así rápidamente una orina de 24, proteínas en orina de 24 horas? Sí, ya lo pediste, viste que lo vimos hoy. ¿Eh? Esto es como... Bien, fíjate, acá cuando vos... Sí, ¿te acordás que dijimos? Este paciente acá en una orina aislada tenía 2,3 gramos de silitro. Acá tiene en otra de 24 horas 6 gramos, chicos, quizás yo no lo hablé, no lo dije, pero creo que lo mencioné cuando fue que dijimos que en una... Claro, pero 6 gramos tengo entendido que más de 3,5 ya uno lo considera como valor nefrótico. Por eso es que lo definieron como un síndrome nefrótico, claro, con todo lo que tenía, proteínuria nefrótica, hipoalbuminemia, dislipemia con hipercolesterolemia, ¿eh? Y ustedes en todo eso además le piden un proteínograma por electroforesis que es, les da todo un corrimiento donde está la alfa, la beta, la gamma, globulina, la alfa 1, beta, gamma y la albúmina, que es este dibujito que yo les mostraba acá, ¿eh? El síndrome nefrótico tiene hipoalbuminemia, hipogamaglobulinemia, ¿estamos? Sí, sí, sí. Acá miden la función renal, buscan otros elementos que les pueda interesar para ampliar, esta es la foto del corrimiento electroforetico de ese gráfico que hoy les mostraba, fíjense en cómo la albúmina en el paciente normal es bien densa porque está elevada, puede ser 5, 5, 5, 5, 4, 5, el valor normal mientras que en este está hipoalbuminémico en el nefrótico, ¿eh? Bien, y esto puede ser una, y esta es la hiperalfa 2, tienen una hiperalfa 2 típicamente el cuadro nefrótico con una hipogama y la hiperalfa 2 es porque es una de las globulinas más grandes y se pierde más lento, no porque tenga una connotación especial, ¿eh? Es un poco más grande, entonces el proteinograma por electroforesis del síndrome nefrótico muestra la hipoalbuminemia, la hiperalfa 2 y la hipogama globulinemia, ¿está? Bien, esta es la fotito de hoy y esto es la orina, ¿eh? A ustedes les interesa, ¿se acuerdan que cuando el paciente hizo la primera evaluación se le pidió una orina donde decía que tenía hemoglobina negativa, tenía un glóbulo rojo, tenía creo que un, no me acuerdo, creo que había la eucocituria, ¿eh? Pero esto sería lo que, parte de lo que ustedes pueden ver en el sedimento, el sedimento de la orina es lo que se obtiene después del centrifugado de la orina y ustedes lo van a, una vez que centrifugan la orina queda un montón de elementos celulares u orgánicos y por otro lado no orgánicos o cristales, es decir, orgánicos e inorgánicos, los inorgánicos son los cristales y los orgánicos son las células, ahí están las proteínas, ahí puede haber un espermatozoide, puede haber una bacteria, puede, es decir, son elementos celulares, los túbulos, todo lo que es orgánico va a conformar el análisis del sedimento, sí. ¿Qué me decías? ¿Ese cuerpo oval, ovales grasos puede ser una lipoproteína? Bueno, los cuerpos ovales grasos es que vos tenés una lipiduria, bien, como lo que tenés ahí en la, se ve por birefringencia la cruz de Malta, cuando es expuesta a la luz birefringente se ve una imagen como en cruz de Malta que tiene ocho puntitas y que justamente esto está hablando de que hay lípidos, que hay lipiduria, que hay pérdida, porque obviamente había hipercolesterolemia, y se pierden los lípidos unidos a las proteínas y se absorben a veces en las células, a veces en las células tubulares, a veces que se desprenden, a veces quedan libres y se pueden adoptar esta estructura que es la cruz de Malta. Y acá lo que está, les mostré esto, no porque sea específico de algo, sino que es un cilindro de glóbulos blancos, esto es bastante común de encontrar, cuando nos, esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en una infección urinaria, es un cilindro leucocitario, lo podemos encontrar en un paciente que tiene a lo mejor cálculos, en un paciente que tiene un tumor, en un paciente que tiene una glomerulopatía, es decir, la presencia de leucocitos en la orina no es solamente indicio de infección, puede estar en procesos inflamatorios, asociados a un tumor, a una infección, a una glomerulopatía, a un rechazo de trasplante, tanto los cilindros leucocitarios como la piuria, esa piuria estéril que le llamamos, a veces la piuria puede ser asociada a una, por ejemplo, a una tuberculosis, a una, a la presencia de litos, de cálculos, es decir, el sedimento de la orina o la orina hablan, por eso es tan importante que cuando ustedes vean o valoren un paciente, sea cual sea el motivo, le pidan una orina, les juro que no, no, nos falta la mayoría de las veces cuando recibimos nuestros pacientes esas orinas secuenciales, donde más allá de que este, bueno, evidentemente tenía un problema renal y le van a pedir una orina, pero lo que me importa es que les quede el concepto que la orina es fundamental porque nos está contando un montón de cosas y si uno hace un sedimento y lo mira, lo observa, podemos encontrar si hay sangre, si hay algún tipo de célula que nos llame la atención o nos esté dando un indicio, así que un sedimento especialmente hecho en fresco da muchos datos. Este paciente tenía lipiduria, que no son muchas las causas en las cuales lo vemos, sino que fundamentalmente el síndrome nefrótico y había además ahí un cilindro glucositario. Bueno, una placa de tórax le pedimos también, yo avanzo un poquito en lo que es el cuadro porque si no ustedes se me van a trabar y es como que la hora se nos va a ir y me interesa que pregunten. Fíjense en esta placa de tórax, esta y esta. Acá vemos en un paciente que estaba con casi 12 kilos de más, una sobrecarga de volumen, hipertensión, volumen dependiente, fíjense en esta imagen, estos son los hílios, ¿me van siguiendo hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Estos son los hílios pulmonares donde vemos una congestión y toda esa redistribución radiada hacia arriba de los capilares, ustedes saben que fundamentalmente hay una mayor irrigación en la zona de las bases, pero cuando el paciente tiene congestión hipertensión venulo-capilar pulmonar porque está reteniendo y sobrecargado, hay una redistribución hacia la parte de los vértices pulmonares donde la podemos ver aquí, fíjense en que hay hacia arriba una indicios de hipertonía por lo menos en los capilares pulmonares. pulmonares. Vemos acá una pequeña cisuritis, aquí también vemos, no sé si esto sí es una cisura, no vemos en este perfil un gran nivel que pueda haber derrame, en esta placa sí la vemos, tenemos que pensar, cuando ustedes ven una placa así, dicen, bueno, ojo, está del lado derecho este paciente perfectamente, puede tener un proceso neumónico, porque es más común, las infecciones, este no tenía fiebre, no tenía indicios, pero si ustedes ven esta imagen pueden decir, bueno, puede tener un inicio de un proceso neumónico, puede tener un derrame allí, que puede estar relacionado a un empiema, puede tener un tumor, y a lo mejor eso ser un derrame, es decir, yo estoy hablando de que hay sobrecarga, y puede tener todo esto que les estoy contando, la imagen de la sobrecarga de volumen es muy mentirosa, nos da cualquier idea de cualquier cosa, por eso tenemos que ver, es importante ver el perfil, para que nos dé más datos acerca de qué es lo que estamos viendo acá, muchas veces un paciente entra con sobrecarga de volumen, y nosotros tenemos cualquier imagen pulmonar, y en dos, tres días que lo desedematizamos, las cosas cambian, y dijimos, ah, no era una neumonía, ah, no era un tumor, ah, no era, entonces, ojo, cuando hay líquido en los pulmones podemos confundirnos, así que es muy importante analizar en base al contexto de todo lo que tiene el paciente, del laboratorio que nos ayude, de la clínica, de la ocultación, este indudablemente tiene ahí un derrame, bueno, sigamos, cuando ustedes tienen un paciente con un síndrome nefrótico, al síndrome nefrótico lo podemos clasificar de dos formas, puro o no puro, puro es cuando solamente tiene lo que ustedes dijeron, proteinuria, hipoluminemia, dilipemia, y tendencia a la hipercoagulabilidad, eso es síndrome nefrótico puro, ahora, cuando un síndrome nefrótico es no puro, agrega algo del nefrítico, hematuria, microhematuria, macro, agrega hipertensión o agrega falla renal, que son las tres patas del nefrítico, hematuria, insuficiencia renal, hipertensión, agregue una o dos o tres, es un síndrome nefrótico no puro, si agrega las tres, tenemos un paciente con un síndrome nefrótico nefrítico. Bien, un síndrome nefrótico también se puede dividir según la clasificación en base a la etiopatogenia en primario o secundario. Secundario sería cuando nosotros tenemos un nefrótico asociado a que tomó una determinada droga que se lo provocó, por eso es importante preguntar eso, a nefrótico secundario a una diabetes, a un hipotiroidismo, no, el hipotiroidismo no te va a dar un cuadro nefrótico, pero bueno, un síndrome nefrótico asociado a, por ejemplo, un lupus, una enfermedad, a una colagenopatía, a una enfermedad inmunológica, a un tumor, a infecciones, a una HIV, a una hepatitis, es decir, múltiples causas que ustedes todas tienen que buscar. Si la cosa no es sencilla, ustedes tienen que descartar, entonces, ¿cómo lo descartamos? ¿Qué pedimos? Por ejemplo, ¿qué drogas ustedes le preguntarían si no está tomando para descartar las más comunes, de uso muy... ¿Antibiótico? AINES. Drogas nefrotóxicas y AINES, como dijo el compañero, ¿no es cierto? Muy bien. Como antibióticos nefrotóxicos, los aminoglucosidos, la vancomicina, y como AINES, bueno, ahí tenemos una familia muy grande, ¿no? La proxeno, el burofeno, etc. Bárbaro. Esto que dice el doctor es importante para aclarar algo. Una cosa es la nefrotoxicidad por drogas, que como bien dijo él, puede darle cualquier cosa, antibiótico, lo nombró, aminoglucosido, eso es la nefrotoxicidad. Y otra cosa es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico asociado a algunas drogas no son tantas las que lo provocan como si a veces la toxicidad. Y también tenemos que saber que las drogas en el riñón no solo pueden dar toxicidad, no solo algunas pueden dar un síndrome nefrótico, sino que otras y casi todas pueden dar lo que nosotros llamamos una nefritis intersticial por hipersensibilidad. Es como una insuficiencia renal aguda, pero por sensibilidad, por hipersensibilidad, por alergia. Y esas a veces coexisten con las nefrotóxicas. Por ejemplo, los antiinflamatorios pueden dar todo. Pueden dar un cuadro nefrótico, pueden dar una nefritis por hipersensibilidad y pueden dar nefrotoxicidad. Es decir, a ver, ustedes lo que quiero es que no se confundan. El síndrome nefrótico sí puede ser provocado por los antiinflamatorios, por los daines, principalmente el ibuprofeno, que puede dar ¿por qué puede dar un síndrome nefrótico? Indudablemente para que dé un síndrome nefrótico tiene que afectar al podocito. Entonces, tiene que dar una enfermedad glomerular por tipo cambios mínimos. Es una, lo que nosotros llamamos una podocitopatía. Es decir, los antiinflamatorios pueden dar una lesión de los podocitos y un símil a cambios mínimos. Ustedes retiran la droga y el síndrome nefrótico desaparece. Es por esa droga puntualmente. ¿Hay otras? Sí, hay otras. Por ejemplo, el pamidronato, no sé si conocen esa droga, el pamidronato que se usa para las alteraciones óseas del metabolismo fufocálsico, el pamidronato es otra que puede dar un cuadro que afecta al podocito y da un síndrome nefrótico. Ahora, no confundan toda la nefrotoxicidad que va a dar injuria principalmente del túbulo del riñón, del túbulo incerticio o de las reacciones por hipersensibilidad o alergia que no son dosis dependientes como el nefrotóxico, sino que son por hipersensibilidad. Toman una y les provoca el cuadro. Eso es nefritis interticial por hipersensibilidad. ¿Está? Es decir, son distintos tipos de lesiones que ustedes tienen que por lo menos reconocer. Conocer, diría, para luego poder reconocerlas. Si nosotros no sabemos no vamos a diagnosticar. Eso ténganlo como un concepto prearmado. Si desconocemos no lo vamos a ver. Por eso lo importante es que por lo menos lo tengamos en el conocimiento que puede por las drogas haber un cuadro glomerular con citromenefrótico, un cuadro de hipersensibilidad tipo alergia donde el riñón es el choque, el órgano de choque o toxicidad que ahí ya es más por la dosis. Bien. Entonces, ¿cómo descartamos un síndrome nefrótico por drogas? Se lo preguntamos. Usted toma antiinflamatorio. Eso es lo más importante. En ese caso, cuando, no este, porque este es un cuadro nefrótico importante, pero a veces vienen pacientes con edema. Entonces, ustedes le retiran el antiinflamatorio inmediatamente y el paciente puede mejorar porque el antiinflamatorio en sí mismo puede retener sodio y agua por bloqueo de las prostaglandinas. Bueno, entonces, ¿qué más podemos preguntar? ¿Qué otras causas dijimos? Podemos hacer, buscar causas tumorales. Un tumor puede dar una enfermedad glomerular, una membranosa. ¿La han escuchado a eso? ¿A la membranosa asociada a los tumores? No lo tengo presente. Bueno, las glomerulopatías a veces los síndromes nefróticos se asocian a los tumores y dan un cuadro membranoso. Entonces, para descartar un tumor le pedimos una placa de tórax, una eco de abdomen, una mujer va a la ginecóloga, un hombre va al urólogo y si no tiene otros síntomas y con un laboratorio más o menos adecuado, nosotros podemos decir que ese paciente no tiene un tumor. Es decir, ecografía de abdomen, placa de tórax y me faltan los más importantes, perdón. ¿Qué es lo más importante que me falta? Yo se los mencioné, a ver, tórax, ecografía de abdomen, ginecólogo en la mujer, urólogo en el hombre y qué común a todos al género humano, que es el otro órgano que tenemos que tener. ¿Electrocardiograma? Claro. Tumor, hablé de tumor. ¿El óseo? ¿El mateo ósea? Bueno, vos vas a, muy bien, con respecto al que dijo biopsia, vos vas a biopsiar si ves un ganglio o si ves una lesión, ¿me entendés? Si vos ves una ecodabdomen donde tenés a lo mejor o una placa de tórax donde tenés un nódulo pulmonar, a lo mejor le haces una punción o en esos casos vos vas a una biopsia, pero si vos, o una, o un nódulo de la mama o un nódulo de la próstata, pero si vos no encontrás nada, lo otro que no debemos olvidar es colon, como dijo la doctora, colon, muy bien, tenemos que estudiar el colon. Ustedes saben que por encima de los 40 años o nosotros decimos de los 50, tenemos que hacer una valoración del colon para descartar causa tumoral, ¿sabemos? Entonces, esos serían los tumores que estaríamos obligados a buscar con esos estudios la causa tumoral en la enfermedad glomerular. Causas inmunológicas, a ver, ¿cuáles conocen? El lupus 1. El lupus, ¿qué más? una artritis romatoidea, rociarse, una, un zoologrem, ¿qué más? Vasculitis. Vasculitis, muy bien. ¿Ustedes ahora? Vamos a... ¿cómo? Mieloma. Ah, muy bien, muy bien, un mieloma, una enfermedad hematológica, una discracia, ¿eh? Pero ahí, vos ya tendrías algún elemento previo que a lo mejor te llamó la atención. En un mieloma podemos encontrar una hipercalcemia, podemos encontrar anemia, podemos encontrar un eritro arriba de 80, es decir, elementos... En el proteinograma se ve se ve cuando... Ah, me gustó, me gustó mucho ese razonamiento, porque en el proteinograma vos decís, a ver, ¿qué podríamos haber encontrado en un mieloma? En la proteinuria, ¿qué buscaríamos? Y la proteína de Benzellón es proteína en la orina, está de bajo peso molecular. Y en el proteinograma los mielomas, hay mielomas que aumentan aumento de inmunoglobulina M, por ejemplo, o aumento Muy bien, es decir, que nosotros, además, cuando empezamos a sospechar cadenas livianas, mielomas, enfermedades hematológicas, y especialmente en este chico era joven, pero especialmente en personas mayores de 50, ya más grandes, tenemos que buscar estas discracias hematológicas. Entonces, pedimos un proteinuriograma por inmunoelectroforesis para que nos aparezca la proteína que corresponde a las cadenas livianas. Tanto en sangre como en orina. Vemos la banda M, perfecto, muy bien, yo no quería ahondar tanto porque los veo un poquito vamos nadando por la superficie, pero me parece bárbaro la mención del mieloma, es una enfermedad que también hay que descartarla. Perfecto, bueno, y acá tenemos una larga lista de las enfermedades inmunológicas, fíjense, y también infectológicas. El FAM, el factor antinuclear para un lupus, los complementos, el C3 y el C4, los anticuerpos antiADN, los anticuerpos extraíbles del núcleo que incluyen el RO, el LA, el SMIT, el factor reumatoideo, es decir, todo eso nos habla de enfermedad crioglobulina, de trastornos inmunológicos, que podemos investigar según necesidad, podemos ir avanzando con todo esto. El objetivo es descartar cuál es la causa de ese síndrome nefrótico en un paciente joven, nosotros tenemos que los jóvenes con síndrome nefrótico generalmente tienen causas asociadas, secundarias, que generan estos cuadros. Entonces, tenemos que estudiar todo lo inmunológico, estudiar lo viral, lo infeccioso, el HIV, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B con el antígeno, B de superficie o el anticore, la BDRL, es decir, tenemos que buscar causas infecciosas, además. Bueno, ahora ya ahí entrábamos en el resultado de lo que era, espérenme que voy mirando el horario, ¿estamos bien? Sí, llevamos una horita. Bueno, teníamos el... Una vez que tenemos todo esto, supongamos que todo esto es negativo, todo esto es normal, a este paciente que no tenemos otro elemento, tenemos que hacerle qué para hacer el diagnóstico de lo que tiene de la enfermedad glomerular. La biopsia. La biopsia. La biopsia. El concepto que tienen de la biopsia es que debe hacerse en todo paciente adulto con un síndrome nefrótico. Todos, todos, salvo que ustedes vean claramente que el síndrome nefrótico ha tenido una evolución a lo largo del tiempo en el contexto de una diabetes. Entonces, ustedes dicen, bueno, este es un diabético que ahora está en la etapa de proteínura avanzada con un cuadro nefrótico, ya que me queda claro que es por la diabetes y tiene toda una lesión vascular, es decir, es un diabético de muchos años. Entonces, ustedes están seguros que es por eso, pero si no, todo adulto que tiene un síndrome nefrótico debe ir a una biopsia, mucho más en un chico joven donde no encontramos nada porque suponemos que todo esto es negativo, todo fue así, no había causa, no había drogas, tumores, inmunes, no había infecciones, no había nada, entonces hay que biopsiarlo porque si no, no sabemos. Acuérdense que la enfermedad glomerular puede tener distintos nombres de la lesión anatomopatológica y manifestarse siempre más o menos igual, hematuria, proteinuria, nefrítico, nefrótico, falla renal, pero no sabemos a qué glomerulopatía pertenece, entonces la biopsia es fundamental. Esta biopsia que se hizo, fíjense, en este paciente joven, esto es un caso real, lo que yo les muestro acá es un caso nuestro, real, que tenía, yo se los agrandé acá para el informe porque la verdad que se ve muy mal, pero es una membranosa primaria, dice membranosa difusa, porque bueno, es la característica de la membranosa primaria, es una glomerulopatía difusa, clase 1-2, clase 1-2 es una, la membranosa es una patología en la cual hay inmunocomplejos que se depositan en la membrana basal del glomérulo, del capilar glomerular, del lado, debajo de la vertiente podocitaria, debajo del podocito, entre la membrana basal y el podocito, ahí están los inmunocomplejos, y según el tiempo y la forma que va adoptando esos inmunocomplejos, si van siendo incorporados al espacio, se llama un, de tipo 1 a 4, en la medida que va avanzando de 1 a 4 es cuando el inmunocomplejo va siendo atrapado por la membrana basal que se pone muy gruesa, porque lo engloba al inmunocomplejo, entonces, cuanto más tiempo pasó, obviamente, peor evolución, cuanto más avanzado sea de 3 o 4, el estadio, peor evolución, esta tiene clase 1-2, es decir, es un periodo todavía no tan avanzado, no de tanta destrucción, bueno, veamos cuál es la inmunofluorescencia, yo se los traduje aquí más claro, la membranosa primaria tiene depósito de IgG y de C3, es decir, no había otra cosa que hiciera pensar en una membranosa secundaria o asociada a algo, fue todo muy coherente, la clínica, la bioquímica y la biopsia, ahora, qué criterios de internación tienen ustedes en un paciente con esto, cuando están a la sarca, es decir, con un edema muy masivo, cuando realmente se puede deshidratar a veces ayudado por los diuréticos que damos en el objetivo de sedematizar al paciente y a veces lo descompensamos en la función renal, cuando se establece la insuficiencia renal aguda, cuando hay infecciones asociadas, cuando hay complicaciones trombóticas, cuando el paciente es de riesgo social por la condición socioeconómica y cuando hay que hacer a veces una biopsia, es decir, estos serían los criterios de internación de un paciente con estas características, además del paciente que nosotros vimos que estaba en anasarca, no en anasarca, pero sí con edema progresivo y oliguria evolución. Bien, entonces, lo que hay que definir es la terapéutica, me gustaría que tengan algunos conceptos, qué es lo que se hace, pero tienen idea ustedes de la pregunta que yo les hago, qué define el pronóstico de un paciente con un síndrome nefrótico? La proteinuria. Muy bien, muy bien, qué más, el nivel de proteinuria, el nivel de proteinuria, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Dinvolución de los edemas? Eso sería a favor, ¿sí? De la mejor evolución. Sí, sí, a favor. Bien, pero de mal pronóstico, de mal pronóstico, ¿qué sería? Entonces, el nivel de proteinuria sería una glomerulonefitis rápidamente progresiva que puede pasar? Que hiciera o agregara un deterioro de la función renal. Ya sea porque la tiene por un cuadro que se asocia de rápida evolución además de la membranosa o porque no tiene nada que ver la membranosa con la rápidamente evolutiva. La membranosa es un cuadro donde la función renal se respeta, da mucha proteinuria pero evoluciona lento a la insuficiencia renal. Ahora, si se agrega un cuadro con semilunas, obviamente va a dar un peor pronóstico. Muy bien. Es decir, depende, como resumiendo lo que ustedes dijeron ahí, depende del nivel de proteinuria y de la falla renal que pueda tener, por la causa que sea, porque agregó una rápidamente evolutiva o porque se complicó con una trombosis y bueno, hizo un deterioro del cual quedó así. Es decir, depende de esos dos elementos y de otro que sería cuál es la respuesta terapéutica al tratamiento en sí mismo. El paciente con un síndrome nefrótico que nosotros le damos tratamiento en este, por ejemplo, le damos corticoide y alguna otra droga citostática y no responde, eso también es un marcador pronóstico. Ahora, el que responde bien, por supuesto, va a tener mejor pronóstico. Cuando ustedes les pregunten de qué depende que un paciente evolucione mal del nivel de proteinuria, del nivel de falla renal que tenga en ese momento y de la respuesta a la terapéutica que se le haga, porque si no responde bien, por más que no tenga falla renal en este momento, la va a hacer, porque la proteinuria genera inflamación. Cuando ustedes tienen que saber que un paciente que tiene una proteinuria importante, por lo menos más de 2, 3 gramos día, ese paciente va mal. Nosotros tenemos que lograr respuestas, que bajar la proteinuria, porque el paciente cuando tiene proteinuria, ¿quién es el encargado de retenerla de alguna manera? El túbulo. El túbulo, cuando se le escapa la proteinuria, la quiere incorporar en el túbulo proximal y la incorpora y eso le genera una sobrecarga de trabajo al túbulo proximal que va los lisosomas, van incorporando la proteinuria, aumentan las mitocondrias porque aumenta el trabajo de los túbulos para todo esto que estamos diciendo y lo manda a la sangre. El objetivo que el túbulo proximal tiene a la proteína que le está llegando por el filtrado es meterla y devolverla a la sangre a través de los lisosomas y por formación de vacuolas. Entonces, lo manda, lo manda y esa sobrecarga genera una inflamación y una destrucción del túbulo y certicio. Y ese paciente con proteinuria sostenida en el tiempo que no responde a la proteinuria y que tiene un nivel alto de proteinuria va con mal pronóstico, va a andar mal, va a la insuficiencia renal crónica. Por eso, nuestro objetivo es bajar la proteinuria. En el síndrome nefrótico es nuestro objetivo principal. Con corticoide, con inmunosupresores, viene simplemente al hecho de que ustedes mencionar las drogas, ciclofofamida, anticalcios neurínicos como la ciclosporina, el micofenolato, el rituximab, mencionar que les vaya quedando el nombre de estas drogas que se usan para la enfermedad glomerular. Corticoide, ciclofofamida, ciclosporina, tacrolimus, rituximab y, bueno, van a venir una larga lista en los años venideros. Pero por lo menos que conozcan que se usan drogas inmunosupresoras. Bien, ¿alguna pregunta en particular? Sí, yo quiero preguntar, perdón. No, yo quería preguntar una cosa, me llamó la atención cuando el diagnóstico mencionase que había depósitos de complemento y de sistema inmune sobre la membrana del glomerulo, si nosotros podríamos haber pedido como un examen el complemento. Ah, muy bien, no, porque estas glomerulopatías, no todas las glomerulopatías que tienen depositado la inmunoglobulina o el complemento en la biopsia lo tienen alterado en sangre. Eso lo vemos, por ejemplo, en el lupus. Es muy común que nosotros veamos la alteración del complemento, la hipocomplementemia, cuando hay actividad hay mayor depósito de inmunoglobulina y de complemento en la biopsia. Hay una cierta coherencia, pero hay patologías glomerulares que está el depósito de complemento y de inmunoglobulina G y no hay ningún trastorno en sangre. Lo mismo pasa con la IgA. ¿Por qué? Porque son inmunoglobulinas que, si bien están alteradas, hay una activación local del complemento. ¿Y por qué? Porque la IgG es mala activadora, la IgG4 es mala activadora del complemento, la IgGA es mala activadora del complemento. Es decir, todo depende de un montón de mecanismos que ya son mucho más profundos. No tiene lo que... Pero tu inquietud es muy interesante porque vos lo estás analizando y racionalizando. O decir, pero si yo lo tengo ahí depositado, ¿por qué no me cambia la sangre? No, no siempre. Porque hay todo un mecanismo inmunológico local. perfecto. Yo quería preguntarle... Ah, perdón. No, no, dígalo, doctora. No, no, escucho, escucho. No, yo quería decir que cuando usted habló de primaria y secundaria, ¿no es cierto? Lamentablemente en este muchacho joven de 24 años no se le ha encontrado nada para decir que es secundaria. Entonces, acá usted dijo está de acuerdo a la biopsia membranosa 1, 2, todavía no entró en una falla renal seria para llegar a la cronicidad, pero este es un paciente con un pronóstico por lo que uno puede estimar que va a ir probablemente a insuficiencia renal crónica. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es esta, si un paciente como este, más allá de toda la terapéutica que usted dijo que se le puede dar, pero no responde por esos tres elementos que usted dijo que teníamos que tener como parámetro, entonces al final va a diálisis. Entonces, le quería preguntar ¿cuáles son los parámetros y valores que usted considera que hay que tener en cuenta para decir, bueno, hasta aquí llegamos, este paciente va a diálisis? Bien, en particular con la membranosa, la evolución a la cronicidad siempre es más de 20, 25 años en el tiempo. ¿Por qué? una glomerulocratía y devolución lenta, por eso les decía, no son las que más destruyen la función, es devolución lenta, eso una cosa, segundo, con todo el arsenal terapéutico que tenemos, generalmente le damos tiempo al paciente con esta patología en particular, de que pueda tener una buena respuesta, pero está dentro de las posibilidades que un 30% a los 50 años que pueda tener 60, este muchacho, a lo mejor entre en insuficiencia renal y requiera terapia de sostén dialítico. Ahora, para hacerlo muy por arriba, te diría que todo paciente cuyo filtrado, cuyo clearance de creatinina es menor a 10 mililitros al minuto, debe ingresar a tratamiento dialítico. Cuando vos tenés, que vieron que la insuficiencia renal crónica tiene 5 estadios, la enfermedad, perdón, la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios, vos la definís como enfermedad renal crónica por debajo de, bueno, puede tener un confiltrado elevado, puede ser enfermedad renal, pero vos decís que tiene un deterioro de la función cuando tenés 90 mililitros de clearance para abajo y tiene insuficiencia renal cuando el clearance es menor a 60 mililitros minuto para abajo. Entonces, desde ahí el paciente va a ir avanzando en los años, en su progresión y cuando vos llegás a 10 mililitros promedio, te digo, porque hay pacientes que entran con 14 y otros que entran con 7 mililitros minuto de clearance. A diálisis, pero promedio por debajo de 10 mililitros minuto de filtrado. ¿Eh? Sí, 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 sí. Bien. A mí me interesaría, si ustedes tienen duda, por ejemplo, en la terapia con diuréticos, ¿saben eso? ¿Esos conceptos? Lo que hoy hablábamos, cómo retienen el sodio, cómo lo... Es decir, ¿saben qué decirle a un paciente que no coma sal? ¿Le pueden decir... ¿Saben qué alimentos lo tienen? ¿Saben que la sal está en todo? En los... En el pan, en las galletitas dulces, en una factura, en un caramelo, en las gaseosas, en los jugos artificiales. Es decir, es importante que ustedes sepan cuando le dicen al paciente que realmente tiene que comer sin sal, que coma sin sal y que ustedes sepan, que sepan que lo van a controlar con el sodio en orina de 24 horas, que tiene que ser por lo menos o menor 80 para decir se está cuidando cuando ustedes quieren que realmente sea estricto. Me interesa que sepan con qué tratamiento, con qué diuréticos lo van a tratar. Van a ser furcemida, dosis de un miligramo, kilo de peso día. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Saben? La furcemida es el nombre comercial más común, es el LASIC. Quizás ustedes lo han escuchado, que vienen en comprimidos de 40 miligramos y en ampollas de 20 miligramos. Me interesa que sepan, que tengan idea de cómo van a usar los diuréticos, que sepan qué es resistencia a la terapia diurética. Cuando ustedes usan dosis máximas de ese diurético y no responden, entonces, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacemos? Yo le estoy aumentando los diuréticos y el paciente sigue hinchado, edematizado y cada vez está peor. ¿Qué hago? ¿Cuánto más subo el diurético? ¿Es diferente la dosis diurética que le voy a dar a este que tiene una creatinina normal o a este otro que tiene una insuficiencia renal? Es diferente. El que tiene una creatinina normal tiene una dosis de un miligramo por kilo de peso día, mientras que el que tiene una falla renal duplica esa dosis porque tiene menos respuesta. El que tiene la furcemida actúa por contacto en el túbulo. Entonces, ojo, ustedes le pueden estar dando furcemida y el paciente por el edema gástrico asociado al cuadro nefrótico a la nasarca no lo absorbe. La hipoalbuminemia impide que el diurético llegue al lugar de acción, que es el filtrado y el contacto con el túbulo. Tiene que tener concentración en el túbulo. Es allí donde logramos. A veces la proteinuria la atrapa a la furcemida y hace que tenga menos efecto. Todo eso ustedes lo tienen que conocer. Tienen que saber que el paciente... ¿Cómo? No, yo te iba a preguntar sobre eso, si debe se administrar expansores y entonces por la hipovolemia que puede llevar a causar los diuréticos. No, no, expansores jamás porque vos lo podés hacer entrar en un edema agudo pulmón al paciente. Porque a lo mejor está... ¿Me entendés? vos no le podés dar... Vos tenés que tratar de lograr que el paciente ingrese la menor carga de sodio posible porque obviamente vos lo tenés que restringir porque tiene un sodio corporal total aumentado aunque en sangre que da 130 porque realmente hay hemodilusión. Entonces, vos lo que tenés que restringirle el sodio, darle un diurético, el reposo de cincha, el reposo también cuando el paciente está internado favorece la diuresis. No es lo mismo un paciente que deambula que el que está en reposo. Logramos mejor respuesta diurética. El reposo ayuda a la reabsorción de los edemas y a lograr orinarlo. Es importante lograr la dosis máxima del diurético y si con este no va, con todo eso no va, agregamos otro diurético. Podemos hacer lo que llamamos bloqueo tubular. Sumamos acciones de otros diuréticos. Uno es un plásico que actúa en el canal sodio, potasio, cloro, en la porción ascendente del asa de Henle y después le agregamos una tiazida, un antialdosterónico, es decir, vamos sumando acción diurética. Entonces, de esa manera el paciente orina. Les aseguro que orina, pero no expansores porque lo podemos, ¿qué le vas a hacer? Bueno, a lo mejor vos te referís a expansores a la albúmina. A lo mejor vos te referías a la albúmina. Son muy pocos casos donde la albúmina es indispensable. Se han hecho estudios donde se considera, se evalúa cuál es la respuesta con diuréticos en un paciente donde se le agrega albúmina y solo se da el diurético en otro, es decir, diurético, albúmina y diurético solo. Y se vio que la respuesta en cuanto a la natriuria y a la mejoría de la respuesta diurética era más o menos igual. Salvo en situaciones muy extremas donde vos, bueno, este, por ejemplo, llegó a una albúmina de 1,9, la verdad que por debajo de eso vos decís, bueno, le vamos a ayudar en los primeros días con un poquito de albúmina. Más que nada para que ejerza una mejor acción la furcemida. Pero no hay diferencia significativa en la respuesta dando albúmina o solo diuréticos. Cuando vos haces una buena acción diurética y vas sumando y haciendo un bloqueo tubular según necesidad y la respuesta que tenga el paciente. Y fundamentalmente la primera causa de resistencia a la acción diurética es no tener una dieta hiposódica sin sal real, respetada. Esa es la primera falla de resistencia diurética porque si este paciente está comiendo sal porque no solo acá en cualquier otra patología una ICC una insuficiencia cardíaca un paciente dañoso que te voy que sea un hipertenso un diabético que vos le decís mire tiene que comer sin sal porque mire los demás que tiene y te dice yo como sin sal y te viene no controlen el el sodio en orina de 24 horas y ahí se van a dar cuenta y van a decir mire ve que usted come con sal entonces tienen que lograr que el paciente haga una dieta realmente restringida en sal y la acción diurética y ahí lo van a lograr y acuérdense que si tiene falla renal la dosis de la forcemida se duplica de un miligramo kilo pasa a dos miligramo kilo de peso 10 bien alguna otra duda si doctora quería preguntarle si se usa IECA o ARA2 para la proteinuria muy bien esa es una buena pregunta porque perdón es una buena pregunta porque perdón que se hace reverberanza cuando me entran en el celular esa es una droga que nosotros usamos como nefroprotección para la nefroprotección es decir para el paciente que tiene una glomerulopatía con proteinuria que persiste en el tiempo o no pero lo usamos como nefroprotector y lo que logramos es disminuir la hiperfiltración con estas drogas y disminuir al disminuir la hiperfiltración disminuimos la proteinuria no lo vamos a usar no lo vamos a usar en un paciente que te entra como este como el que yo les conté este te entró con un síndrome nefrótico descompensado aligúrico estaba con edemas vos en ese momento no le vas a dar un ECA y si lo viene tomando se lo sacás porque el paciente está descompensado y el ECA tiene una acción sobre el sistema renina angiotensina aldosterona que te puede disminuir el filtrado transitoriamente cuando vos lo empezás a usar entonces en ese momento no como este paciente que entró descompensado que puede tener un poquito de su vida la función renal la creatinina que está orinando poco no porque lo vamos a perjudicar si lo vamos a dar como nefro protector cuando el paciente esté compensado y querramos luego que tenga un buen control de la presión que tenga una disminución de la situación de hiperfiltración que tienen estos pacientes porque vos querés que disminuya la proteinuria y es un nefro protector ahí si lo vamos a usar ah perfecto comprendieron claro el IECA actuaría por ejemplo a nivel de la arteriola aferente ¿no es cierto? esferente esferente ah esferente entonces eso esferente acuérdense claro esferente porque impediría que esa arteriola se contraiga para favorecer la filtración y entonces si yo le doy el IECA no va a filtrar como corresponde nosotros ah claro claro si entiendo tu pensamiento es decir el inhibidor de enzima convertidora de angiotensina que es el IECA inhibidor de enzima convertidora de angiotensina de angiotensina 1 angiotensina 2 la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor potente vasoconstrictor de la esperen que saco esto porque ya esto no tiene sentido chicos seguimos hablando yo no los veo ustedes ahora el IECA entonces les decía es un potente vasoconstrictor de la eferente y cuando ustedes tienen una activación del sistema renina angiotensina aldosterona que el objetivo fundamental es mantener un filtrado adecuado porque la angiotensina vasocontrae la eferente cuando ustedes le dan un IECA relajan la eferente si relajan la eferente disminuye la presión intracapilar glomerular y disminuyen ahí el filtrado glomerular entonces lo que ustedes hacen con un IECA es bloquear ese bloquear vasodilatar la eferente que estaba vasocontraída vasodilatarla porque le sacan la acción de la angiotensina la inhiben entonces la vasodilatan y el filtrado cae puede el paciente transitoriamente tener una disminución del filtrado glomerular lo pueden descompensar por eso en el agudo en el que está oligúrico que está con un síndrome nefrótico como el que entró edematizado ahí no lo usemos porque lo podemos descompensar claro por eso en un paciente monoreno hay que tener un síndrome podemos usar en la nefroprotección doctora me escucha exactamente porque lo tiene puesto al mecanismo tiene que se lo bloquear y el paciente puede tener un descenso transitorio transitorio porque después se va a compensar pero transitoriamente lo podemos descompensar sí cuál era la pregunta no quería preguntar qué pasaba con la terapéutica anticoagulante o antiagregante en estos pacientes bien cuando vos tenés un paciente que tiene un síndrome nefrótico importante con una albúmina que no es menor a 2 vos podés antiagregarlo antiagregarlo le das una aspirineta y bueno asegurás que el paciente no se emoconcentre que no use altas dosis de diurético que haga realmente la dieta hiposódica y se vaya compensando lo antiagregaste ahora si el paciente tuvo una trombosis obviamente una complicación del síndrome nefrótico lo vas a anticoagular y si vos lo tenés internado como a este con una albúmina menor a 2 que tiene alto riesgo trombótico le vas a hacer una anticoagulación profiláctica con enoxaparina a una dosis profiláctica es decir eso lo vas manejando con los hematólogos según la situación albúmina menor a 2 haces anticoagulación profiláctica albúmina mayor a 2 antiagregas aspirineta ¿está? sí, sí gracias quedó claro el concepto bien ¿alguna otra duda? el caso de ese paciente que tenía no me acuerdo el valor de colesterol que tenía se le podía hacer un tratamiento también de hipelipidemia también ¿no? ah están indicadas las estatinas eso no hay ningún problema eso lo podemos dar estatinas las estatinas atorban si se le escucha cuantada se está cortando pero si se cortó no se escucha no se escucha sí, sí porque miren las estatinas de este paciente ustedes tienen que saber que cuando el síndrome nefrótico responda a la producción de albúmina del hígado va a bajar y va a bajar también la producción de lípidos profe si escuchas cortado ¿ahí me escuchan? no, te están escuchando cortado ¿ahí? ¿me escuchan? ahora sí hola, hola, hola ¿me escuchan ahí? ahora sí hola, hola, hola ahora sí hola, hola sí, sí, ahora sí sí, sí, sí doctora, sí ¿usted puede repetir lo que dijo de estatinas? hola, hola a ver ahí ahí ay, qué lástima ahora parece que arrancábamos bueno, a ver ahí ahí parece que sí ojalá dure pero les pido perdón bueno, estábamos en qué ah, en las estatinas el atorba estatina sí las estatinas tienen que considerar que cuando el paciente le baja la proteinuria mejora el hígado deja de fabricar lípidos entonces entonces el colesterol se normaliza solo ¿me escuchan? ¿sí? ¿me escuchan? sí, sí profe ¿me están escuchando? me están escuchando sí, sí te escuchamos hola, 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 hola ah, perfecto ahí está bueno decía que el ator monifrotóxico como nefroprotectores más allá de la dislipemia entonces en la enfermedad glomerular nosotros podemos usar estatinas más allá de la dislipemia que puede tener el paciente es como un IECA ¿me entienden? es decir lo usamos como nefroprotección porque tiene un efecto agregado un efecto pleiotrópico que sería más allá de la de lo hipolipemia claro porque disminuye la inflamación el riñón protege la lesión vascular no solo están las nefroprotección no lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.